Ahora sí, ahora sí se me ve bien. Es que a esta hora son las 3 de la tarde, me está entrando muchísima luz de sol en el estudio y se nota un montón. Con los focos, el aro de luz, la cámara y todo, se nota un montón como mata realmente los colores reales. Se ve muy apagado todo, el niki que llevo es un rosa, un rosa pastel, pero es un rosa más vivo del que yo veo en cámara. En cámara lo veo como más pasteloso, más apagado. Ay, madre mía, esto de las luces, el sonido y todo, yo tengo mucho, mucho que aprender todavía. Increíble. Vamos con el vídeo. ¿Qué estáis? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en el vídeo de mí quiero centrar en sombras en crema. Quiero ir maquillándome los ojos a medida que voy explicando cómo funcionan las sombras en crema, los distintos tipos de sombras en crema que encontramos en el mercado y cuáles son las mejores para el párpado maduro. Bien, sombras en crema y también lápices, porque un lápiz, un simple lápiz, podemos usarlo como sombra base. No tiene por qué ser una sombra en sí, sino como sombra, o sea, para crear un fondo, una base para un maquillaje o por sí solo incluso. Lápices de larga duración. A mí estos de Kiko me gustan mucho, que son los dos Lasting Eyeliner. Este es el número 15 en concreto y los lápices de colores, estos que secan rápido, van muy bien para usarlo como sombra única, porque lo que tienen estos lápices es que una vez que se secan no se mueven y no admiten el que pongas luego sombrita en polvo. Muchas sombras en polvo, si son mates, llegan a parchear, pero sí lo podemos usar como una sombra en crema. Funcionan muy bien. Aparte de los lápices, cremosos o menos cremosos, hay muchas sombras en crema en el mercado. ¿Cuáles son las mejores para un párpado maduro? No hace mucho he subido un Reels a Instagram utilizando una de estas sombritas, que se me acaba de caer y casi me rompe el cristal de la mesa. Son sombras líquidas, sombras con una textura muy finita, no se aprecia aquí, así que voy a grabarlo aparte y os lo pongo por aquí o por aquí. Una textura muy fina, muy rica, no deja grumos y esto de los grumos, quiero explicaros el porqué lo de los grumos. Hay sombras en crema, sobre todo en la marca, me parece que fue, no recuerdo si fue etnia o mina, creo que mina. Compré una sombra en crema que se hizo muy viral, un color precioso, pero me dejaba mucho, mucho grumo en el párpado y no quise repetir con la marca. Sin embargo, había otro tono que efectivamente no hacía grumos como esa. Es que era un tono en concreto, un tono, recuerdo que era un beige rosado muy bonito, pero dejaba muchísimo grumo, mucha textura y se craquelaba. Y eso es lo que ocurre cuando las texturas de las sombras en crema no son finas, se craquelan. Ha venido el cartero a traerme un paquetito y he tenido que salir y ya no sé ni por dónde iba. No lo sé. Me estaba riendo con un grupo, con las chicas... Con las niñas de mis grupos de Whatsapp. Bueno, es que el nombre que le puso mi querida Elba, que desde aquí te mando un fuerte beso, a mal tiempo labios rojos. Pues, olé, eh. Todas las chicas, bueno, muchas de mis chicas del grupo Rejuvenecer están ahí, las que quieren estar y participar ahí en ese grupito de Whatsapp. Que ha creado Elba, que no lo he creado yo. Y me estoy riendo con ellas. Es que son, vamos... Bueno, a lo que íbamos, ¿no? Sombras en crema ideales para párpado maduro. Pues estas, que tienen que ser finitas, que tiene que ser una textura fina, sedosa, que te deje deslizar bien, tanto con dedo, con la yema del dedo, como con pincelito. Luego, ¿qué otras sombras en crema? Por ejemplo, los Paint Pot, ¿vale? Los Paint Pot de MAC son unas texturas muy cremosas, unas texturas muy, muy, muy suavecitas. Realmente se derrite con la yema del dedo, te permite aplicarlo con la yema del dedo directamente. Nos ayudan mucho a hacer maquillajes rápidos. Una sombra en crema, te pones luego un lápiz, lo difuminas, máscaras de pestaña... Y tienes el maquillaje de ojos hecho. Sombras en crema, los Paint Pot de MAC me gustan un montón. En algunos párpados, que son algo más secos, te permite usarla... Bueno, tenemos el Soft Ocre, tenemos el Painterly, que son muy similares al tono piel y que lo llevamos usando como primer, o sea, como si fuera una prebase de sombras, hace, bueno, desde años, ¿no? Yo creo que fue la primera prebase de sombras que yo usé como tal, fue el Painterly. Luego me animé con el Soft Ocre. Pero luego, mi párpado, con más pliegues que ella va teniendo a medida que voy cumpliendo edad, pues requiere una prebase, ¿no? Y a las sombras en crema, son sombras en crema, no tienen la misma formulación que una prebase. Pero bueno, hay muchas que sí que funcionan. Por ejemplo, Short. Short es el tono, las sombras en crema de Bobbi Brown. Concretamente, este tono que es un color beige, mate, un tono corrector y que neutraliza muy bien si tenemos venitas, rojezas, esas venitas rojas o azules que se nos transparentan en esos párpados que son muy finitos, se transparentan las venitas. Si tenemos a lo mejor un párpado algo más amarronado o más oscuro, perdonadme que voy a silenciar un momentito el móvil. Esto funciona muy bien y tiene una larga duración. Me gusta más este tipo de sombras de Bobbi Brown, funciona mejor que Paint Pot. Pero los Paint Pot de MAC dependiendo del tono, dependiendo del tono, porque Painterly es más seco y Softoverly también es más seco. Sin embargo, India Wood, que yo no sé si esto sigue ya en el mercado, es más satinado, más irisado, deja más luminosidad en el párpado y ya ese no tiene tanto, tanto agarre, es decir, no funciona como una prebase de sombras. Como por ejemplo el Constructivic, un sombra marrón con reflejo plata, súper bonita, muy conocida. Pues ofrece larga duración, pero no hace un efecto de primer, ¿vale? Y luego tenemos las Shadow Stick, las Longwear Cream Shadow Stick de Bobbi Brown. Las tenemos en tono mate, tenemos en tono más efecto escarchado, luminoso. Las mates nos va muy bien para crear una base en el párpado y encima poner esta, por ejemplo, que es el tono vanilla, para aplicar sombra en polvo. Y las irisadas, ¿vale? Esta, por ejemplo, es irisada, que es Golden Pink, que es preciosa. Es un color muy, muy bonito. Pues Golden Pink es para vestirla por sí sola, no es para taparla con sombra en polvo. Luego tenemos Kiko, que Kiko también nos ayuda mucho. Esta, por ejemplo, son de colección, las Party All Night, pero en su lineal fijo tenemos Shadow Stick, que son muy irisadas, de efecto metálico. Son sombras pensadas para usar por sí sola. ¿Por qué? Porque las sombras de larga duración no todas son iguales, pero estas de Kiko concretamente sí que lo son, que una vez que la aplicas te da el tiempo justo de difuminar un poquito y se secan y se agarran y no se craquelan, pero no te permiten poner sombra en polvo encima, ¿vale? Porque no se agarran, no se quedan húmedas durante un poquito de tiempo. Se deberían de quedar húmedas para que te permita posicionar luego la sombra en polvo y que esta se agarre a la base más cremosa. Entonces, los Paint Pot de MAC valen perfectamente para ese agarre del que hablamos, de aplicar sombra en polvo encima, pero los Shadow Stick de Kiko no considero que sea así. Luego tenemos los del Mercadona. Estos Shadow Stick, estos Jumbo, los Lasting del Mercadona. Yo tengo aquí uno en verde, uno en color rojizo, muy bonito, y el marrón. Sorprendentemente, me encantan estas sombras en crema de larga duración. ¿Por qué? Porque te ofrecen una larga duración, pero te permite ese tiempo para difuminar y aplicar una sombrita en polvo encima, con lo cual ejerce y hace una función muy buena de prebase. Es decir, yo me aplico esto y no me pongo prebase de sombras. Y me aplico esto como sombra base y como sombra por sí sola. Si quiero hacer algún maquillaje con sombras en polvo, pongo primero esta de base y luego las sombritas en polvo encima. Me lo permite. Entonces, estas casi me gustan más en algunos tonos, porque el azul no me gusta para nada. Compré el azul, pero el azul lo he desechado porque tiene muchísima purpurina. Y de Deli Plus, de Deli Plus me gustan estos tres. Tengo el verde, que es el 02, el 07 y el 05, porque son más lisas, no tiene tanto brilli brilli. El azul se rompe. Cuando quieres difuminar la sombra azul con la yema del dedo, se parte el pigmento con la purpurina que lleva y no me termina de convencer. Eso le pasa también a algunas sombras de Kiko, algunas sombras en crema de Kiko. Luego tenemos By Terry, que tiene una calidad exquisita, que tenemos estos formatos minis y luego también los más grandes. Y que la calidad de la sombra es una crema muy fina, que te permite difuminar, que te vale como sombra base y que te vale como sombra final. Tiene también ese tiempo o se te da ese margen de tiempo para que tú puedas difuminar y crear un look con sombra en polvo. ¿Qué más sombritas? Oriflame. Yo de Oriflame tengo esta sombrita y ya es el último stick que os enseño. Bueno, que me queda esto y me da una lástima tremenda porque es un color oro viejo, precioso, que me gusta muchísimo. Ya no está en el catálogo y bueno, pues la verdad es que estas sombras funcionan muy bien, tanto como sombra base como sombra por sí sola. Este color es precioso. ¿Cómo aplicamos las sombras en crema? Pues si yo quiero usar un Paint Pot de MAC, por ejemplo, puedo usar Constructivit, India Boot, puedo usar Quitin Natural o puedo usar el Dangerous Cubet. Es una sombra que me gusta muchísimo. ¿Veis? Es destellante. Vamos a usar esta sombra, ¿vale? Para que se vea porque tengo otros tonos que es en Groundwork. Es un tono marrón muy natural que creo que este está sin estrenar, ¿vale? Es esta sin estrenar y el otro lo tengo en el kit. Creo que ya descatalogan. Cuando quiero usar una sombra en crema por sí sola y no maquillarme el ojo, no maquillarme, es decir, no usar sombra en polvo, sino que para mí es mucho más rápido usar una sombrita en crema. Estos son muy versátiles, estas de Vegas Cosmetics. Porque esto, por ejemplo, con un lápiz negro difuminado da mucho juego. Este con un eyeliner definido da mucho juego, que es el Reels que he subido en Instagram. Y este con un color café o un marrón chocolate, aquí al final esto da un juego tremendo, estas sombras. Creo que sí, que voy a coger finalmente el Leaky Shimmer Eyeshadow, el número 748-4 de Vegas Cosmetics, ¿vale? ¿Cómo aplicaría yo esta sombra en el párpado? Lo aplicaría desde la parte interna a ras de pestañas. Y como voy a mezclar con sombrita, color café, lo podría aplicar por todo el párpado, pero quiero combinarlo con un tono café. El borde lo voy a ir difuminando. Me voy a dar un poquito más de prisa porque esto en el momento en que seca no te deja ya trabajarlo. Así que vamos a ir difuminándolo rápidamente. Es muy fina aquí. Bueno, es que tiene una textura súper fina. Y ahora con una sombrita color café, por ejemplo, yo tengo aquí una sombra café, mira, de esta paleta que es la de Deli Plus, ¿vale? Tenemos aquí un color marrón de toque grisáceo, un matiz grisáceo. Voy a usar este. Y ya este marroncito voy a ir dándolo en esta zona. Esta porque me apetecía combinarla con este tono marrón, ¿vale? Un marrón café, un marrón grisáceo, un chocolate incluso, que queda muy bonito. Ahí voy difuminando, así. Y voy marcando, incluso si quiero marcar un poquito, más ahí. Y tiro hacia afuera. Así, por darle un toque más diferente. Y ya luego, depende del color de tu sombra en crema, puedes usarlo por todo el párpado, por todo el párpado móvil, ¿vale? O hacerlo así. Con un lápiz que sea en un tono más marrón, o sea, sí, un tono marrón, pero marrón intenso. Doy ahí en la línea de agua. Voy a dar un poquito aquí en la parte del final del párpado. Este pincelito de punta de boli súper finito, que este es de José López y que este, por ejemplo, yo lo recomiendo mucho en mi academia. Porque este detallito de sacar y rasgar con el mismo lápiz, aquí en el final, el pincelito te facilita mucho, mucho la labor. Estas sombras de Vegas funcionan de maravilla, ¿veis? Y ahora ya marcamos con la máscara de pestañas, o marcamos con el rizador, marcamos con la máscara de pestañas, y eso es una pasada. Es que quedan súper bonitas, muy, muy, muy finitas. Si yo quisiera usar, por ejemplo, si me hubiera declinado por el Dangerous Cubée de MAC, lo hubiera usado sobre todo esa sombra, porque estas sombras... ¿Dónde está? Dangerous Cubée. Dangerous Cubée es una sombra que tienes que aplicarla con la yema del dedo, porque es... Es, como os digo, la crema es muy fina, pero tiene partícula, ¿vale? Tiene partícula. A pesar de que queda preciosa, solamente con la yema del dedo te lo puedes poner bien, porque yo ni con pincel de pelo natural, ni con pincel de pelo sintético, se aplica bien esta sombra. Es muy, muy, muy peculiar. Las sombras en crema, que son muy grumosas, yo las descarto directamente, si compro una que me resulta muy grumosa, que tengo, por cierto, de Kiko no las he sacado y os las voy a enseñar ahora mismo, tico. Bueno, pues ya he terminado de maquillarme los dos ojos, he usado también el lápiz de Estilauder en el tono expreso, en la línea de agua inferior y superior, y un poquito me lo he sacado, como habéis visto, con el pincel de José López, que es así de punta de precisión, y para que veáis un tono como nácar, porque es un blanco nácar, ¿vale? Os lo enseño, es que así con las luces aquí no lo vais a ver, os lo grabo aparte y os lo pongo por aquí. Vemos como el tono blanco, ese blanquecino, se acopla súper bien con un color en contraste, como un color café, un chocolate, un tono, pues eso, la sombra Mystery de MAC, o esta, en el caso de esta, esta de la paleta, de esta paleta de edición limitada que sacó Mercadona, que es la de Mosaic, que es súper bonito, o sea, realmente el efecto, el efecto visual que yo llevo, lo haríamos con esta sombra, ¿vale? Con este, con esta. Lo que pasa que esta tiene, es un pelín más cálida, sí, es más cálida, esta es más blanca y esta es más beige, tiene ese toque más rosado. No sé qué os parece. Unas sombritas se me quedaban en el tintero, las sombritas de Kiko, estas funcionan muy bien también, ¿vale? Son los Color Lasting Creamy Shadow, son estas, son más grumositas, hay que tener cuidado, por ejemplo, con el tipo de pincel que se usa, porque meter el dedo es coger mucha cantidad y además dejas grumo en la piel del párpado. Entonces, es coger con el pincelito de pelo sintético, descargar bien sobre una paletita de mezclas o sobre el dorso de la mano y ya de ahí sí que coger para aplicar en el párpado, pero directamente hay que tener cuidado porque es blanda. Es una sombrita en crema que resulta blandita, entonces, si coges la cantidad justa, pues queda muy, muy, muy bonita. Muy fina, muy sedosa, no tiene purpurina, no tiene glitter, tiene unos colores súper bonitos, Kiko, yo de estas me tengo que hacer muchas más. Esta, por ejemplo, que es de Lost in Amalfi, que fue de una edición, es más blanda también. Esta igual, ¿ves? Es una crema fresca y estas que son cremas frescas hay que tener cuidado a la hora de extenderla, sobre todo en párpado maduro, en un párpado joven pues no encontramos dificultad porque lo tenemos todo terso. Pero en un párpado maduro hay que estirar bien el párpado o buscar la herramienta adecuada para aplicar este tipo de sombras. Por ejemplo, primero coger con la yema del dedo, depositar en un recipiente o en el dorso de la mano o coger con un pincelito, que es lo que yo haría, un pincel de pelo sintético, descargar en el dorso de la mano y ya de ahí, o con la yema del dedo, con el pincel, aplicar en el párpado. Con esto me refiero a que las sombras en crema nos ayudan mucho, pero dependiendo qué tipo de sombras. Hay que escoger, en párpado maduro hay que escoger la sombra en crema, en maquillaje. ¿Por qué? Porque no todas son iguales, no todas tienen las mismas texturas. Unas tienen purpurina, otras tienen glitter, otras son más grumosas, no son tan finas y con el movimiento, si se secan, se pueden craquelar. Es ese efecto de que me aplico la sombra en crema y luego levanto el párpado y me veo ahí todos los pliegues abiertos, como todo a parches. Eso lo da una sombra en crema que es inadecuada para nuestro tipo de párpado. La sombra en crema adecuada para un párpado maduro que no tenga mucho pliegue porque si tiene mucho pliegue tiene que ser de estas, fresquitas. Fresquitas porque quedan muy finitas sobre la piel. Pero por ejemplo, como las de Kiko, estas que son más metálicas, que tú ves el efecto escarchado, que ves un efecto, en principio tienes un efecto húmedo, pero es un efecto que este sí que se puede craquelar. Estas sombras de Kiko sí que se craquelan cuando hay mucho pliegue. Entonces, dependiendo del tipo de tu párpado, pues ves, es que ya se ha secado. Lo he puesto, ha sido el tiempo. Si ya se ha secado ya no me permite ni tocar con la yema del dedo. Estas, por ejemplo, también se secan muy pronto. De tanto abrir y cerrar, estos sticks se secan súper rápido. Pero vamos, no antes de un año. Yo tengo con estas sombras mucho tiempo, mucho tiempo. O sea, es que es normal que ya no me funcione. Sin embargo, estas son de larga duración, pero no se terminan de secar. Y bueno, yo creo que os he dado información suficiente. Ya hemos visto un maquillaje de ojos con sombras en crema, ideal para piel madura. Las sombras estas de Vegas funcionan súper bien. Al igual que las de Kiko en Tarrinita. Al igual que las de Bobbi Brown, ya de gama alta o gama más profesional. De Bobbi Brown o de MAC, los Paint Pot. Tenemos de todo. Marca más económica, porque esto en Kiko en las ofertas lo encontramos mucho más económico. ¿Cuánto puede costar esto? Unos 6 euros, 6-7 euros. Y yo incluso lo he encontrado a veces por 3 euros o 4 euros en cuanto ponen ofertas. Las de Bobbi Brown son de gama alta, línea más profesional. Al igual que las de MAC y Byterry. Vega Cosmetics, sinceramente, esto fue un regalo de cumpleaños que me hizo Corpus. No sé cuánto valen. Tengo que mirarlo en la web para ver a cuánto salen. A través de la tienda de Corpus. Porque ella me dio un enlace que lo pondré en la cajita de información. Así que nada, no os entretengo más y espero que os haya resultado interesante este vídeo. Y nos vemos en un siguiente muy pronto. ¡Chao!